Muchas gracias, pasen la vida y saludos familiares. Gracias, pasen la vida y saludos familiares. Gracias. Gracias, gracias, gracias a todos. Siéntense por favor, vamos a iniciar para que... ¿Se almorzaron? Protección civil, la unidad interna de este recinto. Muchas gracias. Salva guardar la integridad y el patrimonio de los guerrerenses.